¡Feliz domingo 15 de marzo! Amados hermanos, la paz, el amor, la alegría, el gozo esté siempre con usted porque hoy el Evangelio nos viene a hablar de este encuentro con Jesús y la Samaritana. Una mujer que estaba sedienta a un Dios vivo y verdadero. El simbolismo de la agua que salta a la vida eterna, esta agua que es pura, pero Jesucristo promete una agua que es que nos da vida eterna, un manantial de agua viva. Este simbolismo de agua está presente hoy día. ¿Cuánta gente tiene sed de Dios? Tiene sed de llenar este vacío espiritual que hay en su vida, en su alma. Frente a todo esto que estamos viviendo en el mundo entero, esta pandemia de enfermedades, pues Dios viene a sanar, Dios viene a consolar, Dios viene a darte la vida en abundancia. El simbolismo también aquí de ser adoradores en espíritu y en verdad. Hermanos, debemos nosotros adorar a este Cristo. Esta mujer esperaba encontrarse con este Cristo, lo encontró y de ahí comenzó a alabar, a glorificar y a ser testimonio de un Cristo vivo y resucitado, de un Dios que está con nosotros. Entonces, hoy nosotros, frente a esta pandemia de enfermedades, también debemos ser adoradores, ir al Santísimo. Ahí, como esta mujer samaritana se encontró con Jesús, también nosotros nos encontremos con Jesús, ahí en el Santísimo, en la Eucaristía, en la oración, y ser verdaderos adoradores, reparar el daño que hemos hecho. Esta mujer tenía seis maridos y el que tenía no era ese, entonces tenía cinco maridos y el que tenía ahora era seis, ni uno era su marido, es decir, comenzó a reparar cuando se encontró con Cristo y también fue testigo. Y ahí comenzó la gente a verla diferente cuando se encontró con Cristo. Así también nosotros debemos reparar el daño a través de este encuentro personal con Cristo. Que Dios Todopoderoso, que es rico y misericordia, te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.